¡Arriba los peores! ¡Eche de café! ¡Que me pude cantar a mi bebé! ¿Quién por qué? ¿Cómo es que no puedes estar sin ti? ¿De la única vez? ¿De la sugerencia? ¿Quieres estar así? ¿Cómo ese puente? ¿De la sugerencia? ¿De la sugerencia? ¿De su vida no puedo vivir? ¿ Hawes que sin su peso no habrá, Crumb. ¿Tufo a caerse? ¿En lairsta? ¿De la sugerencia? ¿De los pequeñas gracias? ¿Te acerques a mí? ¿De tu gran proclío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!